¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Marco Castillo Y me van a encontrar en MarcoCastillo.com Y quería decirles Este es el día lindísimo De la Escuela Americana acá en Teucigal Un día precioso El día me parece bastante doloroso Pero vale la pena Y estamos acá, eh, venga, sé que quiero presentarles a un gran amigo Él es el transportador Pero en realidad se me lo hiciste El mero mero del film Así que vamos a ver el transcurso de algunos videos Y algunas cositas que hacen acá en la Escuela Americana Felicidades y gracias por estar acá con nosotros En el canal de YouTube Vamos a comenzar Hola, hola, hola amigos ¿Cómo están? Qué bien, miren Ahora estamos aquí en Kentucky Fried Chicken Cerca de Paseo Morazán Boulevard Morazán aquí en Teucigal Esta noche también hemos trabajado duro Hemos hecho la graduación La entrega de diplomas De la Escuela Americana de los Seniors 2019 Y bueno, fue muy bonita También la La logística Me encantó que el lugar Es el gimnasio de la Escuela Americana Tenían luces ¿Sabes qué es lo que más me encantó? Que habían tres pantallas gigantes De LED Ya no son de proyección Sino que solo LED Y de las buenas Que ya son de alta resolución Y todo fue muy ordenado Me encantó también Que los bachilleros entraron Con tiempos Así pudimos tomarles fotografías Más fácilmente Subieron a la tarima Entregaron sus diplomas La gente estaba muy feliz Todo comenzó sharp O sea, a tiempo 6 de la tarde Y terminó también a tiempo A las 8 de la noche Todo el desfile Toda la entrega de los títulos Los jóvenes súper felices Y pues Me encantó que Tuvieron mucha energía También los Miembros de la banda Porque tocan en vivo Los de la banda de música De la Escuela Americana Me encantó Todo el desfile Tanto de entrada Como de salida Y pues ahora estoy aquí Con Gerson otra vez Y también con mi súper amigo Espérame, espérame Mi súper amigo Isaías ¿Cómo estás Isaías? Bien, gracias ¿Cómo estuvo el El evento? Cuéntanos Bien chivo La verdad que Sí, la entrega De los títulos Bien bonitos Tiraron también confeti Ah, sí Tiraron confeti Le cayó bastante A usted también Y sus impresiones Gerson Bueno, yo pienso que Esta vez estuvo Un poco más ordenada Porque Las veces anteriores Hemos tenido Como más fotógrafos Que llegan siempre A ver A ver Que sacan ¿Verdad? Entonces Esta vez creo que Estuvo un poco Más ordenado Y tuvo más espacio Para hacer Nuestras fotografías Qué bien Las hamburguesas heladas Pero Bueno, estaba rico Así de que Un saludo a todos Nuestros amigos Siempre en el canal De YouTube De Paco Castillo Beticiones Beticiones ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?